Bueno, vamos ahora a realizar el último examen de la semana 3 del curso de Andrew NG y Deep Learning EI de IA generativa para todos. Al completar este último examen, esta última semana, van a poder obtener los certificados en Cursera de este curso. Entonces, vamos a ir a la semana 3. Ahí les voy a pedir que si quieren se desmuteen y vamos a resolver juntos estas tareas. Así que creo que hay dos. Vamos a ir primero con la IA generativa y negocios. Semana 3, IA generativa y negocios. Vamos a restablecer las fechas límite. Y vamos a tratar de resolver juntos este examen. ¿Están ahí? ¿Los escucho? ¿O ya me dejaron solo? Ahí están. Bueno, vamos a tratar con todo lo que vimos en la teoría de hacer juntos este examen. Vamos a ver. Primero, ¿en cuál de estos puestos de trabajo es improbable que encuentre alguna utilidad los LLM en la interfaz de usuario web? ¿Comercializador, reclutador, programador o ninguno de las anteriores? Para mí ninguno de las anteriores. Ninguno de las anteriores. ¿Cuál es de estos puestos de trabajo es improbable que encuentre alguna utilidad? Bueno, todos vimos, ¿no? Justo en esos tres. Entonces ninguna de las anteriores. Así que ninguna de las anteriores. Bien. Vamos a dejar la versión en español. ¿Cuál es la relación entre la IA, las tareas y los puestos de trabajo? Los empleos se componen de muchas tareas. La IA automatiza tareas en lugar de puestos de trabajo. Las tareas se componen de muchos trabajos. La IA automatiza tareas en lugar de trabajos. Los empleos se componen de muchas tareas. Las IA automatizan los trabajos en lugar de las tareas. Las tareas se componen de muchos trabajos. La IA automatiza trabajos en lugar de tareas. La 1. La 1, ¿no? Los empleos tienen, o los puestos tienen muchas tareas. La IA automatiza tareas en lugar de trabajos. Excelente. Consulta. ¿Qué diferencia hay con las dos? Porque como que confunden. Las tareas se componen de muchos trabajos. Ahí ya estamos hablando al revés. Ah, está. Sí, está bien. O sea, la segunda parte está bien, pero la primera es la que está fallando. Sí, ahora me cuento. Vamos a la 3. He aquí algunas de las tareas de un vendedor. Sí, extraídas de la página que acabamos de ver en la teoría. Supongamos que decidimos utilizar la IA para aumentar, en lugar de automatizar las tareas de un vendedor, de recomendar mercancía a los clientes. ¿Cuál de los siguientes sería un ejemplo de ello? ¿Construye un chatbot que recomiende automáticamente productos a los que el cliente puede acceder directamente sin intervención de un vendedor? No. ¿Construye un chatbot de IA que puede representar el papel de ser un cliente para ayudar al vendedor a practicar cómo mantener una conversación con los clientes? ¿Esto no tiene ningún valor empresarial y no debería hacerse? ¿O construye un sistema de IA para sugerir productos al vendedor que luego decidirá qué recomendar al cliente? La dos. Para mí la última. La dos. Para mí la dos. ¿Construye un chatbot que pueda representar el papel de un cliente para ayudar al vendedor a practicar? Podría ser, pero supongamos que decidimos utilizaría para aumentar la tarea de un vendedor. Le tenés que recomendar mercancía para que él después se lo pueda ofrecer al cliente. Sí, esto sería como un entrenamiento. Pero no le estoy ayudando en su tarea, lo estoy entrenando. Estoy simulando con IA cuál es la conversación que podría tener con un cliente. En cambio la cuarta es que le estoy dando productos para que se lo sugiera al cliente. ¿Qué dicen? ¿La dos? ¿La cuatro? Para mí es un chatbot que recomiendo automáticamente productos a los clientes. No, porque ahí no está ayudando al vendedor. Acá dice... Lo que pasa es que dice sin intervención del vendedor. Y este dice que es aumentar. Acá dice aumentar en lugar de automatizar. Para mí es la cuatro. Sí, es la cuatro. ¿La cuatro? Bueno, vamos con la cuarta. A la hora de buscar oportunidades de aumento o automatización, ¿cuáles son los dos criterios principales por los cuales evaluar las tareas para detectar el potencial de la IA generativa? Viabilidad técnica, si la tarea es la tarea icónica y definitoria de nuestro puesto de trabajo. ¿El valor empresarial o si debe utilizar RAJ? Sería o FITUNING o un buscador. Acá está el caso específico de cuando el traductor falla. ¿Sí? Avisador, GARG o ajuste fino. Lo único que está bien traducido es ajuste fino. Si vemos la versión en inglés. Prompting era avisador, GARG era RAJ y ajuste fino. Por eso, si se acostumbran a usarlo en inglés, mejor aún. Bueno. ¿Qué pongo entonces? Para mí, dos. La viabilidad técnica, hay que ponerla en la primera. Y valor empresarial, la uno y la tres. Exactamente. Eran las dos cosas que vimos durante la teoría. Para mí, la dos. La dos. ¿Están de acuerdo? Ajá. Bien. Vamos a marcarlo y enviarlo. De acuerdo. Vamos a ver 100%. Vamos a ver la entrega. Están todas bien. Perfecto. Vamos a el segundo examen, porque esto estaba dividido en dos. El segundo está en IA generativa y sociedad, que son los últimos temas que estuvimos viendo. Y tenemos la tarea calificada. Vamos a ver si prestaron atención. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Espera. ¿A dónde buscábamos el segundo examen? Perdón, que me perdí. El segundo examen, sí. Dentro de la última semana, de la semana tres. Estamos en la semana tres. Está dividido en dos submódulos. ¿Sí? IA generativa y negocios, que acabamos de hacerlo. Que está acá abajo de todo. Y después tenemos el otro módulo, el submódulo, que es IA generativa y sociedad, que lo tenemos acá. Dice tarea calificada. Entonces podemos reanudar. Y vamos a hacer el examen. ¿Pudiste ingresar? Sí, sí, puedo. Perfecto. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana, el famoso RLHF, es cierta? El RLHF es una técnica común para entrenar un LLM pequeño, digamos de un billón de parámetros, para que funcione tan bien como lo hace uno más grande, digamos de 10 billones de parámetros. Tras aplicar el RLHF a un LLM, reflejará un grado de parcialidad y toxicidad similar al texto que hay en internet. El RLHF aborda plenamente todas las preocupaciones sobre la IA, o el RLHF ayuda a alinear al LLM con las preferencias humanas y puede reducir el sesgo de los resultados en un LLM. Es el cuarto. El cuarto, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, cuarto. Bien. ¿Verdadero o falso? Dado que la IA automatiza tareas, no puestos de trabajo, no desaparecerá absolutamente ningún puesto de trabajo a causa de la IA. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Sabemos que hay algunos puestos que sí van a ser totalmente automatizados. Si algún día conseguimos construir una inteligencia artificial general, la famosa AGI, ¿qué tareas deberían ser capaces de realizar? Marque todas las que correspondan. Aprender a conducir un coche en unas 20 horas prácticas. Predecir el futuro. ¿Está así? Bien. Predecir el futuro como hacer predicciones bursátiles meteorológicas con una perfección perfecta. No. Escribir una aplicación informática que permita a los usuarios gestionar sus presupuestos de gastos domésticos. Esto sí. ¿Esto sí? Bien. O componga la música para la banda sonora de una película. Sí, también. ¿Bien? Sí. ¿La segunda no? Y es ambigua esa. ¿Por qué? Es discutible. Y porque cuando dice hacer predicciones bursátiles, un humano hace predicciones bursátiles. No, claro. Entonces, la precisión perfecta. La perfecta. Claro. Con una precisión perfecta, eso es lo que para mí no va. No corresponde porque la precisión que tiene el humano no es perfecta. Con lo cual, esto tampoco debiera serlo. Ok. Bueno. Pero es bueno, ¿no? Me parece. Vamos a ver, vamos a ver. Es parte del aprendizaje equivocarse. No hay ningún problema. Vamos a ver. Quizás esté bien. Está trabajando en un chatbot que sirve de orientador profesional para recién licenciados universitarios. ¿Cuál de las siguientes medidas podría tomar para asegurarse de que su proyecto sigue una IA responsable? Marque todas las que procedan. Involucre a diversos universitarios recién licenciados y pídales que le ofrezcan su opinión sobre el resultado de su chatbot. Eso les parece que deberíamos tenerlo en cuenta. Sí. Sí, ¿no? Organice una sesión de lluvia de ideas para identificar los problemas que podrían surgir a los usuarios que chatean con el orientador profesional. Sí. Sí. Bueno, yo pongo lo que ustedes me digan. Permite que un único ingeniero de su equipo determine si la salida del chatbot es útil, honesta e inofensiva. No. No. Involucre a los empleados porque son un grupo de interesados claves y pídale que ofrezca su opinión sobre los resultados de un chatbot. A los empleadores, no a los empleados. A los empleadores, perdón. No. Entonces, la primera y la segunda. Para mí que sí. Para mí lo último sí, también. Porque son un grupo de interesados clave. Orientador, profesional, orientador. ¿Cuál era el objetivo del chatbot? Lo único que a los empleadores, por eso. Los empleadores están interesados que el chat los oriente bien a los profesionales, para mí. Porque si yo soy empleador, lo que estoy buscando es que los candidatos que se me ofrecen sean los candidatos adecuados. Sí, pero si yo soy empleador, el empleador puede tener a otros intereses que no necesariamente sean los más transparentes. A mí me parece lo mismo. Si yo soy machista o los empleadores son todos machistas, te pueden torcer el brazo. Para no ser alguna opinión. Pero deberían estar representados, deberían involucrarlos dentro de ellos. Yo creo que sí. ¿Cuál de las siguientes medidas podría tomar para asegurarse de que su proyecto sigue una guía responsable? O sea, son empleadores y no les permito tomar decisiones. Para mí sí, para mí las tenés que involucrar. Porque estás hablando de empleados y empleadores. Son dos jugadores que deben participar. Ahora que ha llegado al final del curso, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? Por favor, márquelas todas, porque todas se aplican. ¿Comprenderá cómo funciona la tecnología de IA generativa y lo que puede y no puede hacer? Sí. ¿Usted está bien posicionado para utilizar la IA generativa de forma responsable para ayudarse a sí mismo y a los demás? Optimista. ¿Ha conseguido el importante logro de terminar este curso? Obvio. Andrew está encantado de que lo hayas completado y le envía su más sincero agradecimiento y felicitaciones. Y acá dice que todas aplican, así que vamos a... La única que me generó, me queda duda, es la que preguntaba, creo que eran las tres, si no iba a desaparecer ningún puesto de trabajo. Para mí algún puesto de trabajo te puede desaparecer. Uno que sea muy repetitivo, muy manual, se puede automatizar. Dado que la IA automatiza tareas, no puestos de trabajo, no desaparecerá ningún puesto. Para mí eso, a ver, no sé, si yo cobro el peaje. Porque en Estados Unidos no hay quien te cobre el peaje. Ya pasa y te cobra por los patentes. O sea, a lo que voy es, hay determinados puestos muy particulares que son muy automáticos, que yo creo que sí podrían llegar de sobre eso. Por eso es falso, está bien. Es lo que se contestó. Que es falso, dice que no va a desaparecer ningún puesto. Ah, perdón. Está muy bien. No, no, vale, está por la negativa. La pregunta está por la negativa. Está diciendo que no va a desaparecer ningún puesto. Vale, 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 vale. Es así, te acuerdo. Entonces es falso. Porque sí van a desaparecer. Algunos. Correcto. Bien, bueno, vamos a ver cómo anduvimos. Vamos a ver cómo anduvimos enviar y vamos a ver el puntaje. 100. Muy bien. Ver entrega. Excelente. Estaba bien la afirmación que había hecho el compañero de acá de con precisión perfecta. ¿Sí? La del ingeniero también. Bueno, muy bien. Si hicieron todas las certificaciones, les debería aparecer dentro de sus logros. Acá. En el perfil, dentro de sus logros, les debería aparecer que terminaron este examen. ¿Sí? Bueno, yo justamente tengo las semanas anteriores que no lo hice del todo. Así que acá no me va a aparecer. Tengo todas las anteriores, pero no tengo justamente ese. Pero, por ejemplo, no sé, vamos a agarrar la introducción a Deep Learning. Entonces ahí les va a aparecer el certificado. No sé, Python y estructura de datos. Sí, ya van a tener la opción de ver cuáles son sus certificados. Lo que sí tienen que verificar que tienen su identificador. Este nombre aparecerá en los certificados. O sea, verifiquen que en el perfil... Tienen que tener bien cargado el nombre. Bueno, y acá... Pero la foto no sos vos, ¿eh? ¿Eh? La foto esa no sos vos. Soy yo. Soy yo con 20 kilos más. Eso, eso. Ha bajado de un peso, muy bien. Los más el año pasado. Antes de que termine internado. Pero sí, soy yo. Acá tienen... Acá tienen todas las credenciales, ¿sí? Entonces puede mostrar... A ver, por ejemplo... Este de Deep Learning. A ver... Ver certificado. Y les debería aparecer... El certificado. ¿Sí? Para poder compartirlo. Para poder descargarlo. Y les debería aparecer así. ¿Sí? Cualquier cosa. Que no obtengan el certificado de estos dos cursos. Me avisan. Y... Y vamos viendo a ver cuál puede llegar a ser el problema. Pero mientras ustedes tengan el perfil completo. Con todos sus datos. Con nombre y apellido. ¿Sí? Y tengan bien cargado todos sus datos. Luego de haber hecho todos los exámenes. ¿Sí? Deberían poder ver los certificados. Entonces, espero... ¿Sí? Que por el grupo de WhatsApp. Compartan... Los certificados de IA para todos. Y de IA generativa para todos. Antes de cerrar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Yo no... Yo no completé ninguno de los exámenes. Bueno... Estás... Vimos todo. O sea, deberías poder completarlo. No, no. Sí. Estuve participando en todo. Pero no completé los míos. Digamos, a mi nombre. Eso como vos quieras. Si no te interesa tener el certificado, no hay necesidad que lo hagas. Esto es algo como para que ustedes también puedan tener su propio certificado. Y después, si quieren, por ejemplo, a algunos les interesa subir a LinkedIn. ¿Sí? Esas certificaciones. Correcto. Entonces, tranquilamente ustedes pueden subir, por ejemplo... Acá tengo la de introducción a TensorFlow. Entonces, ahí se ve cuando lo hice en su momento. ¿Sí? Eso lo manejan ustedes como... Como se sientan más cómodos. Bueno, gracias, Omar. Nos veremos el martes que viene, ¿no? Exactamente, sí. En la próxima clase ya vamos a comenzar con lo que era, o con lo que es, la parte de pronting del curso. ¿Está a las 19? A las 19, sí. Ok. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias, Omar. Gracias a todos. Bueno, buena semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buena semana. Chau, chau. Omar, consulta. Todos los videos los están cargando en ese link que pasaron, ¿no? Exactamente. Ahí tienen el enlace y se está cargando todo. Y ahí están también los exámenes anteriores, porque la clase pasada no pudo estar y al final no pudo ver. Los exámenes de la clase pasada los hicimos hoy al principio. De hoy van a tener tres videos. Examen 1 y 2. La teoría de la semana 3. Y este video que se está grabando ahora de la semana 3. ¿Y son fáciles de encontrar cada uno? Sí, sí. Están separados y están en orden, en secuencia. Ah, perfecto. Genial. Buenísimo. Lo de hoy, esperen un ratito que se termine de procesar el video y seguramente va a aparecer enseguida ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Por favor, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.